Gracias por continuar con nosotros en Sintonía en Acceso Total. Y ahora pasamos con Aldris Rijo, quien se encuentra con Charles Milander, un experto en tecnología que nos dirá cómo cuidar a nuestros hijos de los hackers en la Internet. Adelante. Hoy nos acompaña nuevamente Charles Milander para hablar sobre qué tan seguro es el Internet y cómo podemos proteger a nuestra familia de los peligros del ciberespacio. Bienvenidos, Charles. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer nuevamente estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, Charles, nosotros queremos saber qué tan seguro resulta el Internet. Bueno, sabemos que ninguna conexión a la Internet es totalmente segura y por ende se comete cada 18 segundos un delito en la Internet. Y también al hecho de que hay más de 750 mil pedófilos, según cálculos de la ONU y la FBI, acosando a nuestros hijos a través de la Internet es algo corrido alarmante. Entonces, ¿nos encontramos seguros navegando a través de las redes? Bueno, no 100%, como te expliqué, pero en realidad debemos de tomar en consideración varios tips o consejos que debemos de tener en cuenta. Podemos ver ahí en pantalla para que usted pueda proteger a sus hijos y tener esas informaciones al punto. Primero, ponga una computadora donde esté visible en su casa. Segundo, trate de alfabetizarse tecnológicamente. Aprenda estos temas para que pueda ayudar y proteger a sus hijos. Y tercero, los niños nunca den informaciones a través de la Internet, ni datos personales, ni tampoco asistan a ninguna cita. Cuarto, pongan algún filtro para que protejan el computador o el celular. Y quinto, es muy importante ponerle un tiempo y un control a los niños de un horario para que puedan utilizar en la Internet. ¿Y usted considera que nuestros hijos se encuentran seguros navegando a través de las redes sociales? Bueno, no están del todo seguros. Tenemos que tener y tomar recaudo al respecto porque muchas veces no tenemos el tiempo porque estamos tan ocupados en tantas cosas y no nos da el tiempo para poder darles estas protecciones a nuestros hijos. ¿Y cómo precisamente podemos proteger a nuestros hijos de que caigan en estos peligros de la Internet? Bueno, los padres deben de comenzar a educarse. Si los padres no se educan, en realidad los niños dicen ellos son lo que saben y nosotros no conocemos de tecnología. So, el primer paso que debe tomar un padre es comenzar a educarse al respecto. Bueno, Charles, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a darnos estos tips tan importantes a seguir para proteger a nuestros hijos y de cómo navegar de una manera más segura en las redes sociales y en el Internet en general. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y de verdad que para mí es un placer. Seguimos con Acceso Total. Gracias.